¿Cuántos seguidores tenés? Arroba Estefania Berardi. Con este... Arroba a la salida. Dale, por favor. Es mi momento, chicas. No me envidies. Está cerca, te toca a vos ahora. ¿Cuántos? Tengo 770.000 seguidores. Y cuando vos le preguntaste, tenía 760. Subió 10.000 en una semana. Subámosle a Estefania Berardi. Sí, suban, suban. Vamos, vamos, vamos. Estefania Berardi. Muy bien. No te pongas mal. Nazarena, que vamos al tuyo. A mí nunca me lo hiciste el año pasado tampoco. Chicos, no me lo hiciste. Dale, hay que colaborar. No, está bueno. Pero yo no te lo voy a reclamar. Gracias, Andrés. Y me dio el pie Yanina para esto. Por pelearme me... Yanina, al final... Arroba a Yanila Torre. ¿No el tuyo? Sí. Yo, la primera vez que hice como una subida... Vos sos influencer también. Sí, claro. Pero la primera vez que... Con las historias amorcitos te seguía todo el mundo. Eso es verdad. Pero la primera vez que hice de repente, no sé, de 100 a 110.000, una cosa así, una locura, fue por Yanina. ¿Te puteó? Es que en realidad yo soy acá, la grosa influencer. No, no. Amuna. Estaba... Yo me acuerdo... Amora. Me acuerdo, como si fuera hoy, yo estaba en el balcón de mi casa en plena pandemia, con una parrillita eléctrica, tratando de poner unos choricitos. ¿Te acordás en la parrilla? Sí. Se hacen algo, pobrecita, miren, en un... Ah, la foto que subí. Ahí llegamos. Blog personal, Steffi Berardi, conductora, radio y TV, estudiante de marketing estratégico, no nos mintió. Tiene el mail comercial, muy bien. La foto con Felipe Colombo hoy. Sí, casi me muero cuando lo vi porque yo era fan. Es divino, Felipe. Es un amor, sí, súper humilde. Genial, mirá, Abel Guerrero te comentó genios, claro, porque están de sex, compañeros de sex. Y el otro, ¿qué era? ¿Un baile acá? Sí, sí, el TikTok. El TikTok que Janina me lo arruinó, pero bueno. Fue lo que... Fue como obsesionada conmigo, Steffi andá soltándome. Mirá, te comentó Pampito, te comentó Nazarena. Imponete, Estefanía, por favor. Siempre hace lo mismo, Janina, los TikTok. Se te va de escena. Se aburre. Algunos me dicen que hizo a propósito eso de bajarse el vestido. Quedó bien, te digo, no, no estuvo mal. Bueno, bastante bien. Yo le dije, Steffi, por Dios, tenés una obsesión. Se me cayó el vestido, me fui. Gracias por esperarme. No, yo todos preguntamos. Fundamentalmente yo. No, no, perdón. Cuando le dije a Andrea, te enseño el TikTok, ¿saben lo que me contestó en el camarín? Me dijo, disculpame, Estefanía, con todo el amor del mundo, estoy en un tema periodístico, no estoy en esa pavada. Si vos sos muy de eso. ¡No! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Andrea, qué es lo que me agregues! Dale, no, estaba en el medio del bardo con... Perdón, la expresión. Estaba en el medio del tema de la niña Loli y el marido, no te dije esa pavada. ¡Está muy bien! Perdóname. Hay prioridades. No, porque yo vengo con tiempo justo y estaba con ese tema. Y hay una cuestión, yo los TikTok los hice siempre. Me encanta ser. Yo te avisé y no te importó. Yo creo que por eso... No, no, no. Son prioridades. Hay momentos que son prioridades. Me parece que por eso te odio a Cintia Fernández. Sí. Ella hacía los TikTok acá antes. Claro. Pero otra vez que vos quieras... Pero imaginate haciendo un TikTok con Doman. No, yo me acuerdo. Con Shul. No, no. Se muere de aburrimiento con esos dos. Sí, sí, olvídate. ¿Qué te parece? Pampito no le baila. Shul es un desastre. Doman no baila. Pampito baila. ¿Puedo decir algo? Pampito baila bien en privado. Es que estoy todo bien. O sea, si ya te pedí disculpas el otro día porque la gente me decía que te había hecho bullying. Nada que ver. Le hacen bullying, pobrecita. No, no, no. Lo que sí, no te pasa... Perdón, Jani. Para, verdad, Jani. No, no, todo bien. No, lo que te digo, no te pasa de viva. Típico de la tele. Lo único que te digo, no te pasa de viva. ¿Estás amenazando? No, no, no te pasa de viva. Además, tengo pruebas en el grupo de WhatsApp donde dije, chicas, hacemos un TikTok. No me contestó nadie. ¿Pero qué pruebas? Porque lo hemos presentado. Porque lo hemos presentado. ¿Arroba Nazarena Vélez? Sí, arroba Nazarena Vélez. Así como suena. Sí, es fácil, es el mío. ¿Cuántos seguidores? ¿Y el sábado tenés función? ¿Todos millones? Ah, te voy a seguir, entonces. No, ya te sigo, ya te sigo de antes. A mí no me seguís. ¿A vos no? No, a mí tampoco. A mí tampoco me sigue, Ana. ¿A vos tampoco? No me seguís. A mí, la producción tampoco te sigue. Ay, Ana, Serena.